ok hoy nos encontramos en playa zancudo una playa que de hace tiempo ya queríamos grabar porque esto es histórico hay muchas cosas que han pasado acá cosas buenas y malas una playa llena de mucho turismo y la verdad estaba ansioso por hacer esto bueno hoy como dice mi hermano hemos llegado a la playa que hemos querido venir hace días podemos decir así y bueno aquí estamos rumbo ya a grabarles lo más hermoso de esta playa todo lo más lindo esperemos vamos a enseñar el río muchas cosas que en ocasiones hay cocodrilos lagartos ahora no sé exactamente cómo es que son pero en el momento vamos a estar enseñando entonces esperemos que es en este vídeo y vamos a verlo bueno venimos llegando aquí a playa zancudo y nos encontramos con un rótulo que se llama la chocolatica nos llenó de curiosidad a ver qué era y entramos a ver y la verdad está estupendo tienen repostería francesa tienen un glamping que es único aquí en playa zancudo estuvimos averiguando y ahorita es único en este club y aquí en playa zancudo pero bueno vamos a entrar a mostrarles un poco sólo el glamping y las chocolaticas que hacen aquí bueno me encuentro en esta playa muy turística acá me encuentro con muriel y esteban que me pueden ustedes decir de su nuevo proyecto bienvenidos a playa zancudo ahora con un nuevo proyecto de glamping de lujo en playa zancudo único en el lugar muchas gracias y los paso lo mejor es que hagamos un recorrido juntos acompáñenme no 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 bueno ya estamos dentro acá de esta propiedad y de esta cafetería pero nos sorprendió también porque nos ofrece esta linda y hermosa piscina la verdad yo le dije a mi hermano estoy asustado porque tenemos el glamping tenemos la cafetería y aún así nos ofrecen una piscina deliciosa y al frente la playa entonces queremos enseñarles un poquito de esta hermosa piscina vamos por acá podemos ver el caminito muy bonito lleno de piedras también podemos ver algunas lámparas pienso yo en la noche y sillas es lo más importante las sillas para estar tranquilo y llevar un bronceadito ahí bien la piscina es súper rica súper hermosa así que me tiro aquí con toda la cámara esto nos ofrece la chocolatica bueno es totalmente increíble encontrar aquí en esta playa tan alejada como playa zancú encontrar un pedacito de francia y estas exquisitas reposterías esto es algo increíble es un dato muy increíble la verdad y bueno vamos a ver es algo delicioso una palabrita para salir ya y terminar pura vida en playa zancú bien bueno aproximadamente hemos llegado estamos en el centro de playa zancú un lugar muy turístico hermoso para venir a compartir en familia estamos en un lugar llamado muy reconocido como el coquito bueno estamos aquí este muchos dirán que cuál es la ubicación de playa zancú playa zancú está ubicado aproximadamente a 10 kilómetros de golfito en bote o lancha o como les diga en carretera en la carretera panamericana está aproximadamente a 54 kilómetros que la verdad digamos no está lejos pero para venir a disfrutar de esta hermosa playa está totalmente excelente y bueno otra cosa más que es un dato es que no hay rocas eso a mí me gusta porque esta playa aparte de su color celeste del mar y su arena es gris entonces todo combina y lo que me gusta más es las rocas no hay rocas la gente puede disfrutar tranquilos con sus familias la verdad es una playa que por para muchos es considerada una de las mejores playas de costa rica aparte de todas las hermosas playas de costa rica que hay pero esta es considerada por por su turismo por su color de del mar su arena entonces me gusta mucho le doy un 10 de 10 y vamos a seguir a ver que tenemos tenemos que recalcar que aproximadamente el calor aquí o la temperatura es algo que se mantiene entre 32 a 33 grados celsius una temperatura perfecta a la vez mucho calor pero perfecta para estar aquí en las playas y disfrutar de esta hermosa playa con un buen copo y vamos por más bueno íbamos camino hacia la punta de zancú y vimos este reciclaje que la verdad me gusta mucho cuidan mucho esta playa y también al planeta siempre que he visto cosas de esta playa vídeo siempre he visto este reciclaje me gusta mucho la verdad si es un gesto muy bonito me entiende no sólo acá en esta playa sino que a nivel del país en todo lado recicla pero me gusta porque esta playa es una de las más limpias que hay correcto este hay que recalcar también que playa zancú es una de las playas que está en bandera azul por sus playas por su playeta tan limpias que están sinceramente y esto uno lo llena como de emoción al saber el reciclaje que habita en este lugar porque digamos es triste llegar a un lugar y ver este basureros por todos lados y no y pues es normal ya al final ver basura por todos lados pero por lo menos ver que haya un margen de limpieza en el pueblo y esto es un claro ejemplo de la limpieza este lugar bueno íbamos de camino hacia la punta de zancudo y no podíamos dejar atrás de estas increíbles tomas de esta entrada de esta marina de zancudo y está totalmente preciosa podemos ver una entrada muy linda unos unos de estructuras de animales si no me equivoco son tantas a los tantas de cemento pero esta es la pura entrada como a registrarse para uno puedes alquilar el hotel o reservar para un viaje a una pesca entonces como dice mi hermano es una marina súper hermosa bonita su entrada su estructura podemos ver más para acá está muy bonita entonces no podíamos dejar atrás de estas tomas la verdad se los recomiendo mucho venir acá a reservar un viaje turístico ya sea tú nada más a observar paisajes o ya sea pescar entonces vamos a seguir a ver qué tal nos encontramos ya en la punta de esta hermosa playa acá vemos el río que está del mismo color del mar está celeste turquesa al fondo podemos ver una pequeña isla que las mismas personas de acá las trabajan siembran crían animales también este famoso río coto acá es donde desemboca con el mar ahí se pueden ver un poco la reventazón vamos a igual a agarrar unas tomas para que puedan ver dónde es que también podemos ver bueno no se ve pero de las montañas podemos encontrar golfinos una hermosa playa una hermosa ciudad que la verdad personas de acá hay personas de todo costa rica también lo conocen las personas que van acá ahí está el famoso depósito libre entonces dentro de pocos días ya tengo las ansias de ir a grabar ese hermoso pueblo vamos para allá a ver qué pueda pasar bueno todos hemos visto arena blanca hasta arena rosada pero aquí vamos a ver arena gris una de las cosas más bellas hermosas de este lugar quiero darles un dato curioso sobre este lugar aquí en playa san cubo hace muchos años este esta playa esta playa se extendía aún más hacia allá esta playa se extendía varios puedo decir varios kilómetros o un par de kilómetros no sé no estoy seguro cuando ustedes ven las olas al fondo playa san cubo se extendía más para allá pero el mar se ha venido comiendo y comiendo hasta llegar a este punto esta casa la casa blanca que está aquí que hace poco les les hablamos esta casa ha sido cubierta en rocas para que para que el agua no se la haya llevado porque aquí se ha llevado varias casas rocas porque como pueden ver es una casa muy bonita doble planta pero bueno algo muy curioso del mar agarra se come se lleva y como vuelvo le repito se ha llevado varios kilómetros ya de de playa y bueno es un dato curioso y algo muy impresionante pero vamos a estarle enseñando más bueno en este momento le vamos a presentar unas tomas bastante bonitas pero bueno es un muelle público hace mucho tiempo aquí en playa san cubo ahorita está totalmente deteriorado y no está en funciones éste óptimas para usarlo pero algo impresionante creo que es un ebay que eso haya atrás de esas estructuras verdes creo que es un ebay y más por allá podemos ver lo que es la escuela que les estaremos mostrando ahorita un vídeo más adelante lo bonito que es escuela pero bueno vamos a estar demostrando lo que es este muelle público está muy deteriorado ya está muy viejo este fue uno de los primeros muelles aquí en playa san cubo si no me equivoco fue uno de los primeros muelles acá en playa san cubo ya está muy deteriorado ya no sirve para para nada ahorita nosotros vamos acá pero como podemos ver se encuentra un poco ya quebrado ya no se puede pero nosotros vamos a intentar caminar por ahí a ver si no nos vamos no nos caemos también aprovechar porque la marea está seca todo sea por el vídeo si ya tu maireto está feo voy arriba yo miradme subiendo ya acá estamos bueno ya yo estoy arriba esta parte que está acá quebrada chocaba con aquella otra pero bueno ya de lo deteriorado que está se quebró y cayó aquí vamos por el manglar este como repito este muelle yo es que la verdad no me acuerdo pero sí a mí me habían dicho que era uno de los primeros hasta como ver el manglar todo esto se llena de agua todo esto es llena de agua y bueno creo que fue un mono ahora los manglares se llaman manglares igual acá se llena todo se llena de agua vamos a caber ya están los árboles caídos en el puente cuidado ahí se cae pase directo acá al final ya está el río queremos ver si logramos enfocar un lagarto un cocodrilo acá hay muchos cocodrilos pero vamos a lograr porque yo creo que ahí no se va a poder porque se cayeron unos árboles se cayeron unos árboles en medio puente y no creo que podamos pasar no sé si nos vamos a tirar por el barrial para ver si podamos ver un cocodrilo pero todavía se siente un poquito macizo pero sin algunas partes ya se ha quebrado por completo el puente y ahí está el río ahorita la marea está igual sigue seca pero este muelle ya es el único que no sirve ya está muy grave vamos a ver si podemos caminar más para afuera a ver creo que no pero es lo más bonito acá esas experiencias esas experiencias bonitas venir a conocer acá estas estructuras que ya no importa que sean viejas y hace malas pero aquí está uno recordando esos tiempos recordando cuando estuvieron en uso y bueno eso lo más bonito de esto bueno acá en San Cubo algo delicioso que podemos encontrar son los cocos los granizados es lo más rico que podemos encontrar aquí aparte del pescado frito con patacones aquí nos estamos pidiendo un par de granizados a ver y para ese calor que rico la verdad aquí estamos en el puro centro estamos en el fondo está el coquito coquito bar es un restaurante la verdad muy antiguo muy antiguo y vamos a proceder a probar esos ricos combos le damos una piña colada a mi me regala del rojo si bueno le gusta yo me lo como vamos a probar algo que nunca probado vamos a probar el copo de piña colada bueno le está echando leche pinito sin licor piña colada sin licor le está echando leche pinito gráveme acá el copito a ver leche pinito y después viene la leche condensada hace rato lo estábamos esperando yo pasé dos veces si si pero es que apenas veníamos llegando se había faltado este se había faltado a soliano un rato jefe cuantos tiempos tiene cuando estaban ahí que estaban viendo el mar que estaban corriendo y ahora ya está cuanto tiempo tiene cuanto tiempo tiene el copo jefe casi me pensiona casi me pensiona jejeje desde el 86 desde el 86 así hace bastante estos copos usted los puede encontrar acá en cualquier parte de playa zancú acá como repito estamos en el puro centro siempre que llegues acá puedes buscar para la derecha para la izquierda y aquí los vas a encontrar a ellos vendiendo la verdad muy ricos se los recomiendo y recomiendo que visiten la playa también ahora vean la leche ahora vean la leche veanla solo por mil colones puede venir a disfrutar acá en San Cudo, Playa San Cudo, un delicioso copo mil colones cada copo y vamos a disfrutar de sus sabrosas bueno hasta aquí llegó nuestro recorrido hoy en playa San Cudo la verdad estuvo muy bonito y que más bonito y que más delicioso que terminar probando unos exquisitos como es? croissant 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 y croissant entonces si llegas hasta aquí ayúdanos con un like y muchas gracias Guii, hasta luego